Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos y hermanas, principalmente hermanos y hermanas danzantes, después de haber ofrecido en honor de la Santa Cruz nuestro canto, nuestra danza, ahora nos reunimos en esta misa de ánimas, precisamente para unirnos con todos aquellos nuestros antepasados que antes de nosotros adoraron a Dios y veneraron la Santa Cruz. Acérquense hermanos danzantes y danzantas, la misa es precisamente para sus ánimas, para nuestras ánimas, para todos aquellos que ya gozan de la gloria de Dios en el cielo, unámonos en la oración. Pidámosle al Señor que purifique nuestros corazones y nuestras mentes, que nos disponga a celebrar este momento de Eucaristía. Por eso reconozcamos ante Él nuestros pecados y pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia y el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo te enviará, Cristo te enviará, Señor te enviará, Señor te enviará. Cristo te enviará, Señor te enviará. Cristo te enviará, Señor te enviará, Señor te enviará, Señor te enviará. Cristo te enviará, Señor te enviará, Señor te enviará, Señor te enviará. Cristo te enviará, Señor te enviará, Señor te enviará, Señor te enviará. Cristo te enviará, Señor te enviará, Señor te enviará, Señor te enviará. en el amor en piedad en un sol y en el cielo de nuestro corazón con la lucha de los propiedores en la tierra que hasta nos muera 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 ¡Voy a Jesús, Dios, el marco de los cielos! ¡Voy a Jesús, Dios, el marco de los cielos! ¡Voy a Jesús, Dios, Dios, el marco de los cielos! Ofrezcamos a Dios nuestra Eucaristía, traigamos a nuestra mente y a nuestro corazón, a todos nuestros antepasados, a todas nuestras ánimas, a aquellos que desde el cielo nos acompañan y junto con nosotros elevan nuestra oración a Dios. Es la Iglesia triunfante que se une con nosotros, Iglesia todavía caminante en este mundo. Ofrezcamos pues nuestra Eucaristía a Dios en el silencio de nuestro corazón. Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos. Mira con bondad nuestra oración, que se une con todos aquellos que antes de nosotros, en este lugar santo, han venerado la Santa Cruz, han creído en tu providencia y resurrección. Y concédenos que sirviéndote de todo corazón, podamos experimentar los efectos de tu infinita misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a tratar de escuchar con la mayor atención la Palabra de Dios. El libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras Y yo no he opuesto resistencia Ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban La mejilla a los que me tiraban de la barba No aparté mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endurecí mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Cercano está de mí el que me hace justicia ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente El Señor es mi ayuda ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios Vamos a responder a la palabra de Dios Cantando el Salmo 114 Caminaré en la presencia del Señor Caminaré en la presencia del Señor Amo al Señor porque escucha Es el amor de mi plegaria Porque me prestó atención Cuando mi voz lo llamaba Amar y daré En la presencia del Señor Puedes de angustia y de muerte Me alcanzaron y me ahogaron Entonces loco al Señor Que la vida me salvará Caminaré en la presencia del Señor El Señor es bueno y justo El Señor es bueno y justo Nuestro Dios es compasivo Amo al Señor me salvó Y protege a los sencillos Caminaré en la presencia del Señor Mi alma libró de la muerte Del llanto a los ojos míos He evitado que mis pies Tropiesen por el camino Caminaré en la presencia del Señor Con la tierra de los vivos Caminaré en la presencia del Señor De la carta del apóstol San Pablo De la carta del apóstol Santiago Hermanos míos ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe Si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana Carece de ropa y de alimento necesario para el día Y que uno de ustedes le dice Que te vaya bien, abrígate y come Pero no le da lo necesario para el cuerpo ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe Si no se traduce en obras Está completamente muerta Quizá alguien podría decir Tú tienes fe y yo tengo obras A ver cómo sin obras me demuestras tu fe Yo en cambio con mis obras Te demostraré mi fe Palabra de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! No permita Dios que yo me glorie en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino Jesús les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo de Dios padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara el tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que entregue su vida por mí y por el Evangelio, ese la salvará. Palabra del Señor. Acomódense como mejor puedan un momentito, hermanos y hermanas. Al estar terminando nuestras celebraciones en honor de la Santísima Cruz de los Milagros, primeramente le agradecemos a Dios, un año más nos ha permitido venir a cumplir, venir a realizar esto que es parte de nuestra vida, la devoción, la adoración de la Santa Cruz. Sobre todo a nuestros hermanos y hermanas danzantes, gracias a Dios porque les ha permitido cantar también este año, porque les ha permitido danzar también este año, porque les ha permitido tocar sus conchas, sus sonajas y sus tambores en honor del signo sagrado de la Cruz. Antes de ustedes, sus padres, sus abuelos, muchos otros lo hicieron. Y al venir un año más a cumplir con su devoción, a cumplir con su deber, nos unimos a todos ellos y seguramente los trajeron a su mente cuando danzaban y seguramente los traen en el corazón cuando cantan y se acercan a la Santísima Cruz. Y ahora los recogemos a todas estas ánimas conquistadoras de los cuatro vientos y las presentamos ante Dios, ante el altar, junto con nuestra fe. Y la palabra de Dios el día de hoy en el Evangelio nos ha invitado. La fe se muestra con obras. No basta decir creo en Dios. Es necesario vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Y podríamos decirlo también, no basta con danzar. Ella es una buena manifestación de nuestra fe. Pero es necesario que esa danza también se transforme en vida. No es necesario, no basta tan solo con cantar. Es necesario que ese canto se manifieste con la vida. Y se manifiesta en nuestra oración. Y se manifiesta en lo que le podemos decir a Dios. Y se manifiesta en lo que llevamos en el alma. Pero también se manifiesta tendiéndole la mano al hermano. Respetando al hermano. Amando a aquellos que están a nuestro alrededor. Entregando, como nos dice el Evangelio, la vida por aquellos que queremos y nos quieren. Y hay una frase muy importante el día de hoy en el Evangelio. El Señor Jesucristo que le dice unas palabras muy fuertes a San Pedro. Cuando San Pedro lo quería convencer que no fuera a morir en la cruz. Y entonces el Señor le dice, Aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas según Dios. Y eso debe decir todo cristiano católico. Eso debemos decir cada uno de nosotros. Aléjate de nosotros, Satanás, porque tú no piensas y tú no sientes y tú no actúas conforme a Dios. Por eso, cuiden muy bien su tradición de concheros. Es la cruz de Cristo lo que los mueve a ustedes, no otras creencias. Lejos de nosotros todo aquello que tenga que ver con la muerte, con el demonio, con los espíritus malos. Aléjense de nosotros, porque ustedes no creen ni actúan según Dios. Para nosotros es la Santa Cruz. Para nosotros es el Señor Jesucristo. Para nosotros es nuestra fe cristiana católica. A Dios le damos gracias, porque nos concede celebrar este año más nuestras fiestas en honor del signo sagrado de la cruz. Este talismán de la devoción, que sigue llamando a almas para llevarlas a Dios. Que sigue atrayendo a muchos para que encuentren consuelo, fortaleza y paz en sus corazones. Las ánimas conquistadoras de los cuatro vientos, que adoraron en este mundo a la Santa Cruz. Ahora se encuentren con Dios en el cielo, gozando de la vida eterna. Y le sigan acompañando a todos ustedes en su fe. A la cruz bendita de piedra del cerro de sangre mal. Bendito sea Dios por esta fe. La celebramos con gozo, la celebramos con devoción. Pongámonos todos de pie. Como cristianos católicos que somos, hagamos ahora juntos la profesión de nuestra fe. Hermanos y hermanas, yo les pregunto. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, que es Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, que nació, padeció, murió, resucitó, subió al cielo y vendrá de nuevo? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, que santifica y da vida a la iglesia? ¿Creen ustedes en la iglesia católica, en los sacramentos y en la vida eterna? Digamos todos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegamos a este momento en el que podemos presentarle a Dios nuestras súplicas y peticiones. Tú que viniste a danzar frente a la cruz bendita de Cristo, ¿qué le tienes que pedir a Dios en este momento? Pidámosle por nuestras familias, pidámosle por nuestras personas, cada uno en silencio, haga su oración de súplica ante Dios nuestro Señor. Confiadamente digamos, te rogamos Señor. Oremos por cada una de nuestras familias, el signo sagrado de la cruz les continúe santificando en nuestros hogares, roguemos al Señor. Oremos al Señor por nuestros enfermos, aquellos que padecen la enfermedad física, aquellos que están enfermos en su mente o en su corazón. La Santa Cruz les alcance de Dios, la salud corporal y espiritual, roguemos al Señor. Oremos al Señor por todas nuestras ánimas, las ánimas conquistadoras de los cuatro vientos que nos acompañan para que el Señor a ellos y a todos nuestros difuntos, María, María Alejandra Aguilar y a todos aquellos nuestros seres queridos difuntos, les conceda ya descansar eternamente en su paz, roguemos al Señor. Y oremos por cada uno de los que estamos aquí presentes, por los danzantes, concheros y apaches, para que su danza suba al cielo como una alabanza a Dios omnipotente y derrame al Señor sus bendiciones abundantes sobre sus personas. Oremos también por Antonio Aguilar y por todos nuestros familiares y amigos vivos, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos mantienes firmes en la fe y que nos has concedido celebrar estas fiestas en honor del signo sagrado de la cruz, te pedimos continúes bendiciéndonos, nos ayudes a caminar siempre según tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, vamos a hacer nuestra ofrenda. ¡Así que hay, más 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 que haya, más que hay, más que hay. Me perdone todos, digo. Vezo ahora, desde entonces suba, vamos a hacer nuestra ofrenda. Vezo ahora, desde entonces suba, wherever, vamos a hacer nuestra ofrenda. Venimos este baby de los listos, vamos a hacer nuestra ofrenda. PIN NECオ Libre nos prometeucker por ellos. Vezo ahora, ministro Te pedimos suffering como una alabanza a esto. De怂 formulate todo, vamos haوس a hacer nuestra ofrenda. Vezo ahora, si nos atravies bien, roles a marcado, nos affirchez. Amén. 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 Oren hermanos y hermanas para que esta Eucaristía sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Amén. Se propicio Señor a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus hijos. Junto con ellas presentamos nuestra vida y el recuerdo y la memoria de nuestros antepasados para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado aquí en tu casa, en el domingo, día de fiesta consagrado a ti, en torno a estas fiestas del signo sagrado de la Santísima Cruz de los Milagros. Hoy tu familia en la fe, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado y anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso, entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia junto con las ánimas benditas. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, ahora cantamos el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Señor, tú eres la fuente de toda santidad, por eso te suplicamos que santifiques estos dones, enviarlos sobre ellos tu Santo Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. ¡Gracias! 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo para celebrar a Cristo que ha resucitado y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Fidencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de todas las personas que amamos, de nuestros familiares y nuestros amigos vivos, de los hermanos y hermanas danzantes que han ofrecido su ofrenda, han presentado su ofrenda este año también en este santuario. Acuérdate de nuestros difuntos, de las ánimas benditas conquistadoras de los cuatro vientos y de todos aquellos familiares y amigos que ya han muerto. Acuérdate de los que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia. A todos admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros reunidos aquí ante tu altar. Y con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de los Dolores, con su Esposo San José, los Apóstoles y cuantos han vivido en tu amistad a través de los tiempos, haz que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Hermanos y hermanas, nos une el signo bendito de la Santísima Cruz de los Milagros, nos une nuestra devoción a Nuestra Señora de los Dolores, y nos une la fe que llevamos en nuestro corazón. También en la oración unamos nuestra voz y nuestros corazones rezando como Cristo el Señor nos enseñó. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro y perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos un saludo de paz. Démonos un saludo de paz. Démonos un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros, porque hemos sido invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Gracias. 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 Oremos. que el efecto de este sagrado sacramento, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu. sea una ofrenda, sea una ofrenda para ti por el eterno descanso de todos aquellos que antes de nosotros te han alabado y bendecido y han adorado y venerado el signo sagrado de la cruz, nuestras ánimas, nuestros antepasados, para que este sacramento sea fuerza y no nuestro sentir, nos sostenga y anime nuestra fe y nos ayude a poner en práctica aquello que que tú nos mandas y nos has dado como nuestra fe cristiana católica. Te pedimos pues bendigas a todos aquellos por quienes hemos ofrecido esta Eucaristía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Dispónganse a recibir la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva hacia ustedes su rostro, les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Dios Todopoderoso les libre de todo peligro y les acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de despedirnos vamos a pedir la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, el día de hoy, 15 de septiembre, que la celebramos con devoción. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Agradecemos a todas las personas que han hecho posible esta celebración, estas fiestas patronales, en honor a la Santísima Cruz de los Milagros, a los 23 jefes, a sus conquistas y a todos los demás concheros que han venido a ofrendar sus alabanzas, sus cantos, sus danzas en estos días. Que el Señor les restituya al ciento por uno toda su fe y devoción que profesan al signo sagrado de la Santísima Cruz de los Milagros. ¡Viva la Santísima Cruz de los Milagros! ¡Viva! ¡Viva la Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva la Cruz del Sangre Mal! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Santa María Reina! ¡Viva! ¡Viva la Generada de Generales de la Santísima Cruz! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva город de la Escalada de la Santísima Cruz de los Milagros! ¡Viva! 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 Hemos dejado este espacio para que puedan pasar por sus reliquias y a las 12 se reanuda la celebración de la Eucaristía. Entonces ahorita es el momento que pueden pasar a recoger sus altas reliquias. Felices fiestas a todos, paz y bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!